Hola, buenas noches, yo soy Mariusilio, Bailer, Estrepo, Trujillo, Mejía, Posada, Montoya, Gallón, Jaramillo, Andesio, Antioquia, Mentirano, y Deliano también. ¡Ay, ya no! Bueno, pero no crean que imitar voces es fácil, ¿no? A uno lo ven en el centro comercial y le dicen a uno, ¡Ay, ay, oye, Mariusilio, ay, haga, haga como la campesina grosera, ¿sí? ¡Ay, ay, haga como la fea! ¡Ay, haga como Shakira! ¡Ay, haga, haga, haga! Bueno, pero ¿qué opinan nuestros personajes? ¿Qué opinará Amparo Guisales? ¿Será que le gusta la imitación que le hace Mariusilio? ¡Ay, mi amor! Oigan, esta taparona tan boba. No, mi amor, a mí nadie me da la talla, mi amor. Bueno, claro que hay que reconocerle a Mariusilio que, pues, sí se parece un poquitico. Además, tenemos como un airecito. A ver, le falta la coloratura, le falta el melisma, el golpe gulótico, ese ronquito que yo tengo, mi amor, también le falta. Le falta mucho. Pero bueno, lo que más le falta, mi amor, es rejuvenecer 20 años, mi amor, para parecerse a mí. Ahí sí voy a decir yo, ¡Maricé, mi amor! Pero, ¿qué opinará, Malú? ¿Será que le gusta la imitación? Divina. A mí me encanta cuando Mariusilio me imita, ¿ola? Cuando hace cólico caracol, cuando hace caracol arde, me muero de la risa. Es que ella me cuenta de sus profesores que desde chiquita fue una dura para copiar. Copiaban todo. Bueno, ¿y qué opinará Ignorita? Que Ignorita es una señora que no tiene pelos en la lengua, pero créanme que es en la única parte que no tiene. Buena, su merced. ¿Y usted de qué se ríe? Oiga, su merced, yo sí le voy cantando las verdades a todo el mundo, su merced. Ah, yo me rasca siempre por acá. Ustedes me ven todos los amigos en voz populi. ¡Ay, huemadre! Oiga, su merced, yo sí, yo no entiendo, su merced, ¿cómo es que se la ganan de fácil? Mira, la señora Mariusilio por arremedar voces y todo eso, gana un platano. Hola, Ignorita, por favor, ya no más. Que me está poniendo Amarilla de la vergüenza. ¿Dijeron Amarilla? ¡Homero! ¿Quién es esta tonta que me está imitando? ¿Homero? ¡Respóndeme, Homero! ¡Homero, respóndeme! Bueno, ¿se acuerdan ustedes de Andrea Echeverry? La florecita rockera. Bueno. Hola, mariquis. Uy, qué rechimba estar acá. A lo bien. Bueno, primero que todo... Uy, no, eso sonó muy guiso. Es que primero que todo... No, no, no. A mí me gusta ser diferente. Diferente a las demás, ¿no? Como esas viejas que a toda hora andan así tomándose selfies y todo y mostrándolas puchecas. Yo no me... Bueno, es que no tengo, ¿no? Bueno, Andrea, ya, deja el drama. Dijeron drama. Bienvenidos. Bienvenidos nada más y nada menos que hace, dice de ti. La historia de los famosos. Y vamos a conocer nada más ni nada menos que la historia de la imitadora María Lucilio Vélez. De pequeña le tocó vender dulces, pero ni regalados. Nadie se los compraba. Después, la contrataron para dar degustaciones y, ni dándolo gratis, se los recibían. Pero bueno, la vida de María Lucilio fue cambiando. Después, logró saltar a Sábados Felices. Y cuando creía que todo iba bien, la tragedia llegó a su vida. Le propusieron matrimonio. Le dijeron que si se quería casar con S, porque casar con Z es cuando se sacrifican animales. Pero casar con S es cuando se sacrifican dos animales entre ellos mismos. Y hasta aquí. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!